Del 2 al 9 de marzo se llevará a cabo la Universidad Estatal de este año en la ciudad de Jalapa, motivo por el que los directivos de la Universidad de Sotavento de Coatzacoalcos abanderaron a la delegación que participará en el primer filtro clasificatorio, protocolo realizado en la explanada de la institución educativa en el que se contó con la presencia de los 40 deportistas de las 12 disciplinas como boxeo, voleibol de playa, karate, taekwondo, atletismo entre otras que conforman al actual contingente. El yudoka Daniel Guzmán y el taekwondo Ingo Bet Cruz platicaron sobre sus objetivos en la justa. Primero ganar esta competencia que es el estatal, posteriormente el regional y el nacional, tratar de llegar a la Universidad Mundial. Anteriormente gané unas medallas y ahorita esperamos obtener el mismo resultado. Ahorita este año tenemos que llegar al nacional, sacar el resultado mejor posible, quedar en primer lugar, no quedar entre los primeros, quedar en primer lugar y pues el siguiente paso es la Universidad Mundial, es lo que estamos esperando este año. Inocente Isasi, director de la Facultad de Educación Física de la UZ, apuntó que espera que el 50% de los atletas pasen a la siguiente fase. Bueno, la expectativa que tenemos es que pensamos salir bastante bien. Yo creo que los resultados van a ser buenos, ¿por qué? Porque conocemos nuestros atletas, ya tienen algunos experiencias en participar en universidades y esperemos que para la etapa regional pase una gran cantidad de atletas. ¿Algún porcentaje que están en el mundo? Bueno, un porcentaje, pero creemos que la mayoría de los deportes pasen más del 50%. El primer grupo que partirá hacia la capital del estado será conformado por dos competidores de judo, levantamiento de pesas, triatlón y ajedrez, deportes que iniciarán su eliminatoria el día jueves 2 de marzo. Enrique Martínez, RTV Más Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!